Música 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 Minerá lo que ha sido la campaña de València de la Festa en la que los paletimos de València que trabajen el tema del territorio y las cuestiones del habitante se han juntado y han sumado y enfocar sobre la taula esta problemática, que es proyectos urbanísticos y que reflexionemos un poco sobre qué modelo de ciudad estamos apostando. Al menos creo que sí que es un éxito pensar que vamos todos a una y que estamos replantejando el modelo de ciudad que queremos. Al final que comienza esta manifestación de Valencia en nuestra enmienda protegimos el territorio y defensamos el hábitat. Gracias a todos. Comencemos. L'Associación de Veínes de Castellano Liberal una vez más se ha adherido por la lluvia del territorio y por la lluvia de una ciudad más humana para poder vivir todos los lugares. ¡Vamos a un caballán! ¡Vamos a un caballán! ¡Vamos a un caballán! Nos llamaron al juzgado y nos dijeron que no nos podían tirar porque teníamos nuestros contratos. Pero ahora, como nosotros no sabíamos que teníamos que ingresar en ningún sitio y nadie nos dijo nada, pues ahora se acogen a esos que nos hemos pagado y tirarnos por impago. Yo tengo cuatro menores a mi cargo y no tengo donde irle. La primera carta para tirarme y gracias a España al trabajar, pues ellos me ayudaron y lo paremos. Y luego, cuando vino la segunda carta, hemos estado peleando con el barrio, con BMW Real, con mi barrio, y no quería tener ninguna manera de hacer presión y salir por los periódicos. De momento lo han parado, pero está parado momentáneamente. Pues que nos hagan alquiler, que estábamos pagando 250 euros porque no tengo cuatro menores, mis hijos han nacido todos en la misma vivienda y van al poder aquí del barrio. ¡Nosotros! ¡No, no, no! ¡A la especulación! ¡Corre, corre, loca! ¡Y no te da falta! ¡Corre, corre, loca! ¡Corre, aseguración! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Y no! ¡ sus vamos! El problema es dejar que inmobiliarios, bancos y fondos d'inversión facen negocios y se procuren en un de base con el habit初 y que ni el Estado, ni la Seguridad, ni el Ajuntamiento facen prácticamente nada para ponerlo en frente. ¡Valencia no está en venda! ¡Valencia no está en venda!